Hemos podido realizar la premiere de esta película acá en Tarija, hemos esperado bastante tiempo, pero al fin estamos acá en Tarija cumpliendo este sueño de traer esta producción boliviana de suspenso para que la pueda observar el público de Tarija. La historia principal va de una mujer joven que viene con su hijo a la ciudad para cuidar una casa y en determinado momento el niño desaparece. Pero se van juntando como otras dos historias que al final en el momento del clímax llegan a unirse y el público puede descubrir realmente el secreto de la película y creo que es una grata sorpresa para todos. La película tiene alrededor de 22 personas en lo que es en la parte de la producción. Hemos contado también con actores tanto de recorrido como también niños actores que han actuado por primera vez. Y realmente hemos tenido también un gran número de extras. Entonces ha sido una producción que ha involucrado a muchas personas, han trabajado de una manera realmente excepcional para lograr el resultado que tenemos que es contar esta historia sobre los duendes. Mi agradecimiento enorme para la UPDCC de Tarija, también especialmente para la licenciada Jimena Montoya quien es la que gracias a sus gestiones ha hecho posible que estemos acá. Felicitar a la Universidad Privada Domingo Sabio por la iniciativa de traerlo a Tarija y presentar este producto a tanto estudiantes como gente de afuera porque realmente es un producto que vale la pena verlo. ¿Cómo se siente al poder presenciar la premier de la película El Duende aquí en las salas de la UPDCC? Bueno, para empezar alegre de que sea una universidad y de que se motive a todas las personas que hacen cine, que están haciendo cine, que están haciendo audiovisual y bueno que estos eventos se repitan todos los meses. El motivo de esta actividad es justamente para apoyar la cultura también, producción boliviana por supuesto y contar de parte de la Universidad Privada Domingo Sabio que nosotros abrimos las puertas a este tipo de actividades justamente para que nuestros estudiantes se involucren.